No hay nada en el espejo y persigo mis reflejos igual que los sueños De andar desorientado voy cayendo en picado es igual que un mal sueño La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Mi olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño Te estaba dando un beso que labios no eran esos igual que un mal sueño La gente está que trina y la letra se me olvida, es igual que mi sueño La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños Mi olvido ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona Busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas Buscando mi destino viviendo en diferido sin ser, ni oír, ni olvidar Y a cobro revertido quisiera hablar contigo y así se puedo empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!